Estamos muy, muy contentos porque recibimos el premio a la innovación educativa en el ciclo orientado por la provincia de Santa Fe del Grupo Petersen. Nosotros hace tres años que participamos de la capacitación del Grupo Petersen a invitación de la Fundación Banco Santa Fe. Muchas veces nosotros tenemos diálogo con los empleados del Banco y a través de ellos nos llegó hace tres años esta invitación y empezamos a hacer las capacitaciones y a participar con diferentes proyectos. Como dije antes, la Fundación del Banco Santa Fe y las fundaciones del Grupo Petersen que se dividen en cinco provincias. Este año participamos con dos proyectos, uno para el ciclo básico, que es el primero y segundo año, que se llamaba Linterna Verde, se llama Linterna Verde el proyecto, y para el ciclo orientado, ciclo superior, como le llaman ellos, con el proyecto Eco Jabones, que es con el que salimos seleccionados como el mejor de la provincia de Santa Fe y vamos a participar ahora próximamente, el 7 de diciembre, en la etapa nacional. ¿Cómo surge o cómo empieza esto en un curso? ¿Cómo se hace para elegir o para que los chicos tiren ideas de qué hacer o de qué proyectos hacer? Bueno, como decía antes, nosotros nos venimos capacitando y estamos haciendo un cambio al interior de la escuela secundaria porque creemos que la escuela secundaria tiene que cambiar porque los tiempos no son los mismos de la escuela secundaria donde nosotros transitamos acá por la escuela 213, entonces venimos trabajando en ABP, que es un aprendizaje basado en proyectos que se centra en los intereses de los estudiantes. Entonces, bueno, estas capacitaciones y este premio de la Fundación Grupo Peterson trabaja sobre eso. Entonces, año tras año, venimos con diferentes grupos de profesores y nosotras como directivos capacitándonos y haciendo el cambio hacia el interior de la escuela. Y, bueno, los estudiantes, a través de diferentes preguntas, de cuestiones, de algunas temáticas, van viendo a ver qué es la problemática que quieren abordar y la que les interesa. Siempre, digamos, con el apoyo del docente y el guión. Después de tantos años, digamos, al frente de alumnos, ¿qué ves en las nuevas generaciones como positivo con los chicos de ahora en lo que tiene que ver con cuidar el planeta, con el trato con los demás? ¿Qué valorás de los chicos de ahora de la escuela secundaria? Bueno, obviamente el compromiso y el modo en que se involucran en las propuestas. Obviamente son adolescentes y en principio se resisten. Pero, bueno, uno tiene como objetivo los aprendizajes y entendemos que los aprendizajes ya no son siempre dentro de los mismos formatos, requieren de otras propuestas. Y, bueno, así como en una clase surge la pregunta, uy, mi papá tiene un comercio y hay aceites y no sabemos qué hacer con ese aceite y ese aceite contamina y qué podemos hacer en relación a eso, es que surge este proyecto, buscando soluciones conjuntas, trabajando en equipo, colaborativamente, con el plus, bueno, de esta capacitación del grupo Petersen, que es absolutamente recomendable para los docentes porque tiene muy interesantes propuestas y una bibliografía muy actualizada, que es la que también necesitamos para poder acompañar a los jóvenes del siglo XXI, que no son los mismos jóvenes de otras épocas. Andrea, ¿en qué consistió el premio, justamente, de lo obtenido, digamos? Bueno, nosotros el premio es como que lo dividimos en dos. O sea, por un lado hay un reconocimiento económico, que la verdad que es un número que no deja de sorprendernos porque es un millón de pesos, que, bueno, que obviamente se vuelca en educación, en innovación y en transformación. Esos son los ejes de esta propuesta. Y por otro lado, el premio que nosotros hacia el interior de la escuela es el que por ahí ponderamos y valoramos, es todo lo que tiene que ver con el reconocimiento a un trabajo silencioso que se hace durante todo el año, porque esto no es consecuencia de algo que surge y se hace, sino que es el trabajo de todo un año, de la predisposición y disposición de nuestros docentes y, bueno, y de los alumnos que son, bueno, los protagonistas de todo esto. Y ayer, verlos felices a ellos, obviamente redunda en nuestra felicidad. Así que todo eso es para nosotros un plus importantísimo que, bueno, que estamos casi con el corazón bien grande porque también es la coronación de un año de muchísimo trabajo. Ustedes nos acompañaron todo este año. Este año fue un año muy intenso para la 2.13. Empezamos en la planificación de lo que fue la muestra itinerante de Ana Fram. Tuvimos el musical. Bueno, coronamos el año de este modo. Así que, bueno, altamente gratificante y favorable todo lo que se hizo hacia el interior de la Escuela 2.13. ¿Qué es lo que están preparando ahora los chicos en el patio de la escuela? Ah, bien. Porque sí, hay un montón de cosas que suceden y no siempre trascienden las paredes de la institución. En este momento los chicos de primer año están preparando su Expo América que también tiene que ver con un proyecto interdisciplinario donde los espacios curriculares de geografía, biología, lenguajes extranjeros, música tienen un eje común que tiene que ver con esto de recorrer los países de América y, bueno, e ir estudiando e ir investigando sobre distintos aspectos para, bueno, hoy hacer una apuesta en común para que la familia pueda recorrer también lo que se hace durante el año. Eco Banda. Y junto, claro. Y junto también el proyecto Eco Banda, que junto con tecnología, taller de economía y música hicieron instrumentos reciclados, todo con material reciclado y ellos hicieron instrumentos, digamos, propios de cada país de los que ellos representan y también van a ser como una clase abierta sobre el uso de esos instrumentos musicales. Bueno, disculpa, me quiero agregar solamente que, bueno, que si hay un común denominador también en los proyectos que nos atravesaron este año, tiene que ver un poco con la propuesta de sustentabilidad y con los ejes que corresponden a la sustentabilidad y al impacto social. Por eso hay también un trabajo de concientización en el cuidado del medio ambiente y todo lo que eso genera, digamos, para las futuras generaciones. Gracias.